Daniel Di Producciones presenta Mano a mano con Monserrat Una charla íntima con un invitado de lujo durante 60 minutos Conduce Alfredo Monserrat Locución comercial María del Carmen Ramírez Muy buenas noches y hemos vuelto después de una semanita con lluvia Bien, bien, tiene que ser lluvia porque va la invitada, algo tiene que ver con eso Hoy vamos a tener un mano a mano con una cantante que comenzó su carrera muy, muy jovencita Y se ha mantenido vigente durante muchos años Hoy está presentando su CD número 40 Y ha recorrido el país y ha realizado giras a nivel internacional Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la señora Liliana Maturano Tormenta Buenas noches, bienvenida Gracias por invitarme Y bueno, lo felicito por la radio Es un placer que estés acá Y bueno, gracias por invitarme Bueno, y este es el último material Este es el último material La cámara está allá, lo vamos a ver Vamos a escuchar algunos temas de esto Y estamos escuchando algo que dice el productor A ver Ah, hay que ponerse esto, claro Oh, qué lindo, qué lindo Cuántos recuerdos Adiós, chicos de mi barrio Qué lindo Muy bueno Bueno, Liliana, bienvenida Yo te digo Liliana, Tormenta Es lo mismo, yo respondo a los dos nombres Sos conocida con vos Sí, hace tantos años Bueno, bienvenida Chin Chin, a ver, ¿dónde está el champán? Este es el agua Que no piensen que tenés dos copas de champán Ahí está, Chin Chin Gracias por estar De buen año Y que se venda mucho el disco Ojalá Dios quiera Bueno, empezamos bien Empezamos bien Nuestra vía de comunicación 5222 525222-241 Y también estamos en vivo Por www.radiosonica.com Y por canalfavorito.com Simultáneo con el canal Es un canal Su canal de información replicado Durante las 24 horas Tiene más de 5 millones de usuarios En toda la red Y nos escriben Nos escuchan desde distintos lugares Así que Liliana En cualquier momento Vamos, le van a decir De dónde nos están escuchando Bueno ¿Dónde naciste? Yo nací en Mataderos Tanto la familia de mi papá Como la de mi mamá Eran de Mataderos Y cuando tenía 4 años Mi familia se mudó a Paso del Rey Y ahí es donde crecí Donde pasé mi infancia Mi adolescencia Y es como que Me siento muy identificada Con Paso del Rey ¿Y cómo estaba compuesta tu familia? ¿Amá, papá? Mi familia era una familia pequeña Mis padres Mi hermana Silvia Y yo Y bueno Después mis abuelas Las primas primas Pero así La familia directa Una sola hermana Y mis padres ¿Y cómo ingresás En el medio artístico? ¿Tenías algún antecedente? O sea Antecedentes familiares De gente que se haya dedicado Profesionalmente a la música No, ninguno Mi abuelo Al cual no conocí Mi abuelo materno Dicen que cantaba muy bien Y tocaba la armónica Y daba serenatas En su pueblo natal En Portugal En Lamego Pero yo no No lo conocí Así que de ahí Me deben venir Los genes De la música ¿Cómo empecé? Empecé porque Me escucha cantar Cuando yo tengo 15 años Víctor Heredia Que era de mi pueblo De Paso del Rey Claro, él es Paso del Rey también Y bueno Él me escucha cantar Me conseguí una prueba En Heredia Víctor Me escucha Mario Pisurno Que era el director artístico Y me contrataron Así de simple fue Y de rápido La época de oro La gran época De la industria del disco Que jamás se volvió a repetir Se mandó mate Era la primera canción Bueno, él me contrata Mario Y Te cuento Ahora que tenemos tiempo Todo como se fue dando El proceso Me contrata Y este Y hacemos un acetato Con dos canciones Y él las presenta En una especie De convención De vendedores De la RCA Víctor Y se lo bocharon Dijeron Esto no va a vender Nada Que esto No Aparte las mujeres No venden discos Bueno Entonces Dice la verdad Dice Yo tengo mucha fe En lo que vos haces Pero mira Me pasó este Así que te voy a poner Un productor Me pone a Jaco Seller Que era un productor Que venía de lanzar A Leonardo Fabio Y que estaba muy bien Considerado en ese momento Y con Jaco Seller Y con Jaco Seller Empezamos a trabajar Con las canciones Y así llego a grabar Con él Ya Se bandó mate Y cuando sale A las pocas semanas Estaba en los primeros puestos De venta Yo me acuerdo Que era un éxito Impresionante Se escuchaba En todos lados Y decíamos ¿Quién es? ¿Quién es la que canta? ¿Cómo es la que canta? ¿Apareciste en televisión? Sí, en Sotano Beat En Sábados Circulares de Mancera Esos fueron los dos primeros programas Que hicieron Porque en esa época Había muchos programas Donde se difundía La música nacional Sí, muchísimos programas musicales Eso yo siempre lo cuento En los shows Estaba Sábados Circulares Estaba Sotano Beat Después vino ¿En Cala Musical? ¿Fue antes? Fue un poquito antes Cuando yo comencé a cantar Ya no estaba Cuando yo comencé a cantar Eran Sábados Circulados Después estaba creo que Sábados Continuados También en Canal 9 Porque esto era en Canal 13 Yo empecé en Canal 13 Con Mancera Con Mancera Y en Sotano Beat Que era el programa De la Recia Víctor Y bueno Y después Casino Phillips Hacíamos en Canal 13 En Especial En Canal 9 Sí Yo primero La primera época Fue toda en Canal 13 Después sí pasé Mucho a hacer Canal 9 Con Sábados de la Bondanza Sábados Circulares Perdón Sábados Continuados No sé Domingos Estudiantiles Finalísima Eso fue un poquito Siempre tenían cabida Los cantantes Sí Había muchísimos Programas de música Y las radios Escuchaban Mucha música nacional Mucha producción local Y bueno También empujaban mucho Las compañías de discos Porque las ventas Eran muy altas Yo me acuerdo Que vivía en Versalles En esa época Iba a un cine Que estaba en Lope de Vega Y Jonte Y había una casa De música Y ponían todos Los hits Todos los temas Muy fuertes Escuchaban en la calle ¿No? Y la gente Bueno Comprábamos todo Y además los clubes No bueno En Buenos Aires Había creo que 110 clubes Que todos los fines de semana Hacían bailes Y cantidades de disquerías Que hoy hablábamos Quedan muy pocas disquerías Ya no quedan Claro Quedan Quedan Pero son muy poquititas Y como que venden de todo Ahora ¿Cómo has hecho Para mantenerte Durante tantos años Y tener ya El disco El CD Número 40 Porque prácticamente En los últimos tiempos Se graba muy poco Y mantenerte Está siempre vigente Bueno Esto es una producción mía Claro Si bien Lider Music Exacto Si bien Lider Music Es la que lo fabrica Y lo distribuye Y este Lo que es Es una producción Independiente mía ¿No? O sea Tanto la grabación Las fotos El arte Todo O sea Le entregué el producto Terminado A Kuki Y Lider Music Lo sacó Y estás muy vigente Porque haces teatros Una vez por año Por lo menos O más No sé Y veo que llenas Gracias a Dios Me va muy bien Aquí en la Argentina Este año Bueno La verdad La verdad Que he trabajado Muy bien He estado En el Casino De La Pampa En el Casino City Center De Rosario Ahora el 23 de diciembre Vuelvo a estar En el City Center De Rosario Terminando Que es el último show Despidiendo El año He estado He estado De gira Por el Sur He hecho muchísimo El Norte Tucumán Santiago He estado En Salta Este Y aparte De los teatros Como hice hace poquitito El Teatro Granitus Aingoditus Aingó Hice el Teatro A ver si recuerdo El nombre De San Nicolás Que es un teatro Divino Antiguo Bueno Rafael de Aguiar Es un teatro Fabuloso Y este Y bueno También lo hizo Lo organizó Una radio De música Melódica De San Nicolás Y salió muy lindo El show Fue mucha gente Y este año La Calle Corrientes No la hice Porque un poquitito Que toda esta cuestión De las elecciones Claro Ha sido un año Atípico Atípico Pero bueno Espero el año que viene Poder hacerlo Como siempre El Teatro Premier Yo me acuerdo Que hace dos o tres años Te vi en el Teatro Premier Es impresionante El público Como se engancha Como conoce tus canciones Como está Ahí encendido Si yo creo que las redes sociales Han colaborado mucho también Claro Porque Es decir Digamos que mi generación De cantantes Estamos en los medios Pero no con la presencia De antes Entonces A través de Facebook Sobre todo Podemos dar a conocer Nuestros trabajos Nuestros shows Eso es inmediato Y pasa que cuando Ponemos las entradas A la venta De un teatro Lo primero que se vende Es por Facebook Claro O sea La primer movida Es porque todavía No salió la publicidad Y ya están Y ya se Enterados Totalmente Sí Solo por Facebook Así que creo que Las redes sociales Han colaborado mucho Y también te permiten Tener una relación Más próxima Con la gente ¿No? Saber lo que piensan Saber lo que quieren Es inmediato Claro Como en este álbum Que apenas Mientras lo iba grabando Ya empecé a hacer Escuchar algunas canciones Hicimos un videoclip Con una balada Que se llama Cuéntame Que participó Jorge Martínez Porque la gente Empezó a decir Claro Nos gusta esta canción O sea que Las redes sociales También te sirven Para saber Qué tema es el que le gusta Más a la gente ¿No? Y eso es importante Como para hacer Una evaluación De lo que grabaste Liliana decime ¿En qué te pareces A la mujer Que quisiste ser? Bueno En realidad No sé si yo Me propuse ser De tal o cual manera Sinceramente Se fue dando Se fue dando Claro Como todo Como todo Yo muchas veces Me preguntaban Si Me han preguntado Si cuando yo era chica Soñaba ser famosa La verdad que no Yo cuando era chica No sé Iba al colegio Jugaba como todas las nenas Pero Me gustaba mucho la música Escribía canciones Que fue lo primero que hice O sea antes de decir Voy a cantar Dije voy a hacer canciones Iba al colegio Y tenía mi cuaderno Con las canciones Me largaba a cantar A los 13 años Tengo mi primer guitarra Y ahí me largo a cantar Pero me pasó Todo tan rápido Que no tuve mucho tiempo De soñar Porque ya a los 15 años Me contrataron Entonces Yo cantaba En mi casa En guitarreadas Con otros amigos míos De mi edad Que también cantaban Y escribían canciones Nos mostrábamos las canciones Claro Y bueno Fue todo tan rápido Que mucho tiempo De soñar No tuve ¿Y cómo aparece El nombre Tormenta? Bueno El nombre Me lo pone Mario Pisurno Por dos razones Bueno Primero porque Él me hacía muchas bromas Porque cuando yo era Tenía esa edad Era muy hippie Muy rebelde Entonces me decía Él me decía Que andaba despeinada Y me decía Que parecía una tormenta Y otra era Y otra era porque Precisamente Como resistían mucho Las cantantes mujeres Él dijo Bueno Si te llamás tormenta Van a creer que Eso es una banda Un grupo musical Claro Esos años ¿Qué sonaban las radios? Sonaban Leonardo Fabio Sandro Leodán Este Claro Los hombres Palito Y las bandas De hombres Los iracuno Entonces era Era un mercado Básicamente De hombres Por ahí sonaba Alguna cantante Extranjera Pero todavía No Las personas Que programaban Las radios Resistían A la cantante Claro Te ponés tormenta Van a creer que Eso es una banda Y bueno Así al comienzo La gente pensaba Que yo era Un grupo musical Más que era Un tipo de nombres Que se usaban mucho ¿Viste? Sí, claro Sí, sí Sí, me acuerdo En todos los nombres así Pero bueno Los engañamos Sí, porque En el primer tema Ya despegaste Claro Y arranqué enseguida ¿Has dejado De hacer cosas Por amor? ¿Por amor a la música? Por amor a la música A un hombre No, no Digamos Por la música Por este trabajo Es un trabajo absorbente Claro De ahí la bastante Claro Sobre todo por los viajes Entonces sí Creo que sí Que de golpe Me perdí muchas cosas No sé De golpe De la infancia De mi hija Cuestiones del colegio ¿Eres una sola hija? Una sola hija Entonces yo creo que sí Que este trabajo Es muy absorbente Pero también Si no lo haces así No funciona Y no Tenés que hacerlo Con alma y vida O no hacerlo Pero en el caso De los cantantes Que viajamos mucho Creo que cosas A nivel familiar Más que nada Por ahí tiempo Para dedicarle A mi hija O a mi familia O cuestiones familiares Eso sí Después por amor Un hombre No, nunca dejé nada Muy bien Muy bien Acá me apoyan Las mujeres Muy bien ¿Quién es Liliana Marturano Tormenta? Vos me haces cada pregunta Y se la tengo que preguntar A mi psicoanalista No, bueno Es muy difícil Responder esa pregunta No sé Una mujer como cualquier otra No me creo Ni mejor Ni peor que nadie Ni superada Ni nada O sea Una mujer como cualquiera Con sus defectos Con sus virtudes Y eso Nada más Sos una mujer Que tenés un perfil Muy bajo En tantos años No se te han conocido Escándalos Bueno, tampoco en esa época No No era época mediática No era época Tanto escándalo Pero bueno Hay colegas tuyas Cantantes Actrices Actores Cantantes Que se han enganchado En esto Y vos sos afado siempre Sí Y te ha ido bien Sí Lo que sucede Es que las relaciones Que tuve Relaciones sentimentales Fueron con personas Que no tenían que ver Con el ambiente Entonces ya En ese sentido Uno ya está Como protegido Pero viste que ahora No solamente son Con las relaciones Con la parte amorosa Sino también Con el escándalo Que fulana Que el otro Que dijo Las peleas Las peleas Esa Sí Yo creo que es más Más del mundo De las vedettes Eso, ¿no? Del teatro Del teatro de revistas El mundo Se ha extendido un poquito Sí No, no, no Todavía no vi pelear A las cantantes No, las cantantes no Pero digo Se ha extendido Algunas actrices Algunos actores Algunos líos hubo Sí, en las temporadas De Mar del Plata Pero, no Inclusive yo En el año 2011 Hice temporada De Mar del Plata En la revista Para todos Y no, no me pelé Con nadie ¿Recordás cuál fue tu mejor portazo Si lo has dado? Sí, una vez De un portazo En realidad Sí, más que un portazo Hace Uy, ya tengo que contar Una anécdota Este Perdón De eso se trata De conocerte un poquito más Porque si no Viste que las notas son Acá no hay golpe bajo Las notas son Bueno, empezaste Cantaste Aquello Lo otro Y un poco conocer más A la mujer Te cuento Yo voy mucho a actuar A Latinoamérica Muy especialmente a Colombia Y Ecuador Son países que voy mucho En este caso Me contratan de Ecuador Para hacer un solo show Normalmente cuando te contratan Te mandan el 50% Entonces Este Cobramos el 50% Viajamos a Ecuador Es un viaje Largo Llegamos Obviamente sin dormir Entonces Llego al lugar Donde tengo que actuar Y estaba lleno Había 5.000 personas Entonces Este Había Estaba Estaba actuando Otro artista Digamos que yo El número central Pero había ¿Cómo es que se llama? Músicos soporte Digamos Claro Colombianos Y yo veía que se alargaba Y se alargaba Y se alargaba Y evidentemente El tipo no quería pagar Entonces Hubo un momento Que se reúnen En una habitación Se reúne El empresario Que tenía lleno el lugar Y que no quería pagar El empresario Que me había llevado Que se llamaba Fabio Montoya Fabio Clavijo Que es Mi pareja Que es manager Mío también Y un muchacho Que era asistente De Fabián Montoya El empresario Y yo veía Que pasaba el tiempo Y estaban encerrados Estaban encerrados Y la gente Empezó a molestarse Empezaban a chiflar Decían Tormenta Porque ¿Qué pasa? Cuando suceden estas cosas El culpable siempre Es el artista Uno no le puede explicar A la gente ¿Qué es lo que está pasando? Miren Hay 5.000 personas Que pagaron la entrada Y ese señor No quiere pagar Lo que le corresponde Lo que Aparte Pactó en el contrato Y yo esperé Pero llegó un momento Que me cansé Tanto Y aparte estaba cansada Porque estaba sin dormir Y le di una patada A la puerta Que abrí la puerta Y le dije Que no lo puedo decir Está bien Sí, ya te entiendo O nos pagás ahora O me voy Bueno La cuestión es que Me pagó Apareció el dinero Bueno Ese fue tu Tu mejor portazo Sí, sí Ese fue mi mejor portazo Y muy efectivo Porque nosotros Hablaban, hablaban, hablaban Pero no pasaba nada ¿Hay algo de lo que Te arrepentís? Y sí Puede ser Tendría que hacer Sí Yo no soy de las personas Que dicen Si volvieran a ser Haría todo igual Yo eso no lo digo Vas de frente Porque si no Si no, no aprendimos nada No, claro O sea, si volvieran a ser Muchas cosas Las haría distintas Lástima que no nacemos sabiendo No, no Vamos aprendiendo Y vamos aprendiendo A los porrazos Pero es divertido también Ir aprendiendo Golpearse Conocer gente Sí, es así la vida Es el juego de la vida Bueno Vamos Ya pasaron 23 minutos Vamos a tomar Un poquito Ustedes acá Le dan champán A los invitados Para que empecemos No, la segunda Segunda parte Después viene Ah, bueno Vamos a hablar un poquito Ah, bueno El productor Él hace el programa Para brindar Ah, bueno Con la copa en alto ¿Eh? Estás escuchando Claro Vamos a hablar un poquito Del presente artístico Sí Estamos Estamos Promocionando El último CD Con temas que ya vamos a escuchar En el corte Vamos a escuchar un tema Vamos a poner otro Y después lo vamos a difundir Daniel En las próximas semanas Vamos a pasar a algún tema de esto Porque es bello Me han contado Que es muy lindo Me cortó María Marta Di Ponzo Sí Una amiga Que nos está acompañando Que es maravilloso Hay que comprarlo ¿Dónde lo pueden comprar? Y bueno Yo creo que está en Musimundo En Jenny En las pocas disquerías Que han quedado En la ciudad de Buenos Aires Y en todo el país ¿No? También está en Túnez Perfecto ¿Lo escucharon? Sí, lo pueden bajar de Túnez A comprarlo Bueno Hablimos un poquito Del presente artístico Estamos promocionando esto Estamos haciendo show ¿Qué proyectos tenés para el 2016? Bueno El primer proyecto que tengo Es tomarme vacaciones En enero me voy de vacaciones Porque este año Viajé tanto Estuve No sé Tres veces en Colombia Dos o tres veces en Ecuador Estuve en Estados Unidos Dos veces Estuve en Perú Estuve haciendo una gira Por los casinos de Chile Más todo lo que viajé En la Argentina Entonces Quince días Panza para arriba En una playa Me voy a tomar Es maravilloso No digas dónde vas a estar Porque así no te molesta nadie Esas mis vacaciones Este Y después me voy a Europa Todo febrero me voy a Europa Voy a hacer una gira Para los latinos En Alemania Bélgica Italia Y España Esos cuatro países Qué bueno Bueno Un fin de semana en cada uno Y compren el disco Compren el CD Y el disco Como quieran Ya lo dijimos Dónde, cómo ¿Qué significa el aplauso para vos? Una expresión de afecto Y de apoyo de la gente Que no debe envanecerte ¿No? Sino que es como una retribución A la entrega que uno tiene Arriba del escenario Muy bien Bueno, vamos a escuchar el primer tema El tema de corte Que es Cuéntame Cuéntame Que es el número uno Es el número dos El número dos Después vamos a escuchar el número uno El número uno Es este Es un Una versión mía Del clásico De Bonnie Tyler Es una pena Del año 78 Si querés Empezar por el número uno No, no Vamos a escuchar Cuéntame El número dos Que pongan el dos Si quieren Invertimos Esos son el uno y el dos Vamos por el primero Seguida volvemos Cuéntame Si estás tan solo Y perdido Como yo Dime amor Si aquella historia Que tuvimos Terminó Cuéntame Abre tu alma Sin orgullo Y sin rencor Sabes bien No eres más hombre Porque ocultes Tu dolor Cuéntame Si aún me amas Como te amo Yo Que ya no puedes Vivir sin mi amor Que soy el pulso De tu corazón Cuéntame Que tienes tantas ganas De volver Que te hago falta Mucho más que ayer Que mi perfume Se quedó en tu piel Cuéntame 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 De esas mujeres Que te dio Que te dio La soledad ¿Sabes qué? Miles de besos No podrá Mi amor borrar Dime amor Si en el silencio Si en el silencio Te parece Oír mi voz ¿Sabes qué? Es imposible Engañar Al corazón Cuéntame Que aún me amas Como te amo Yo Que ya no puedes Vivir sin mi amor Que soy el pulso De tu corazón Cuéntame Que tienes tantas ganas De volver Que te hago falta Mucho más que ayer Que mi perfume Se quedó en tu piel Cuéntame Cada día es un infierno Porque no tengo consuelo Sácame el dolor Del alma Luego llévame A tu cielo Cuéntame 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 Tienes tantas ganas De volver Que te hago falta Mucho más que ayer Que mi perfume Se quedó en tu piel Cuéntame Tienes tantas ganas Tienes tantas ganas Tienes tantas ganas Más que yo Si querés publicitar tu obra de teatro, recital o evento en Manu a Mano con Montserrat, contáctanos al 4774-3400, 155569-9662 o por mail danieldiproducciones.gmail.com En Palermo, Hollywood, Excels, servicios inmobiliarios, 4774-3400, 4774-3400, Excels, creamos valor. Escuela de Conducción para Motos Norte Conducción para Manejo Defensivo en Nivel Inicial Preparamos para rendir examen de manejo Área de Cobertura, Zona Norte, Capital y Gran Buenos Aires Instructor, Diego Stambulski, 1566-94-3605 1566-94-3605 Curso moto arroba jmail.com.ar Escuela de Conducción para Motos Norte Amici Miei, restaurante, cocina regional y de autor italiano Defensa 1072, primer piso, frente a Plaza Dorrego, San Telmo Reservas, 4362-5562, 4361-2929 www.amici miei.com.ar Chef Sebastián Rivas Proya Amici Miei, restaurante Gloria Olivero El mejor servicio fotográfico Fotos profesionales para eventos, fiestas, books y teatro Servicios de maquillaje, fotolibros y páginas web Gloria Olivero 1540-62-2898 www.fotogloriaolivero.com.ar En San Telmo Vitelli Bar Pizzería Italiana Cafetería Bar Defensa 1060 4307-5154 Vitelli Bar Sentite identificado con tu proyecto Nala Moglia Diseño gráfico y fotografía teatral Logramos gran impacto visual para tu obra Consultas solo a info nahlamoglia arroba gmail.com Ah, y no te olvides de seguirnos en Facebook Nahlamoglia Estamos compartiendo la noche mano a mano con Alfredo Mincerrat En Radio Sónica Bueno, el tema que escuchamos Cuéntame de Liliana Marturano por la señora Tormenta Que está en su último CD Mi vida es un concierto, ¿eh? Maravilloso Lo vamos a escuchar y lo vamos a promocionar Y vamos a escuchar otro tema El productor quería escuchar un tema de Brindo por ti Y por mí Y por mí Bueno, seguimos brindando Seguimos brindando Total Ya viene la noche buena, la Navidad Hay un tema que a mí me gusta mucho de Tormenta Que es de la película de Terma Vidal desde la misma Es maravilloso Bueno, vamos a saludar al doctor Norberto Furman Que siempre nos escucha Y además atiende a nuestros invitados Cuando se van un poquito contracturados de acá En la operación técnica Facundo Franco Fernanda nos está colaborando y haciendo fotos Pero vamos a mandar a publicar En la producción general El hombre de la copa negra Que él brinda, 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 brinda Y auspicia nuestro programa Canal Favorito Esperá que voy a mostrar esto Porque si no me tiran la bronca Canal Favorito es un canal Con su canal de información replicada Durante las 24 horas Bueno, tiene América España Madrid Canal 13 Telefe Bueno Hay que Ahora están transmitiendo en vivo Usted pone Canal Favorito.com Y nos están viendo en vivo Le mandamos un saludo a Fabián Sánchez Un amigo ¿Qué más nos falta? ¿Falta decir algo o no? No pasamos los llamados Pero se pueden comunicar al 5252-2241 Y no pasamos los llamados Porque son tan ricos los invitados que tenemos Que si no se nos va mucho el tiempo Se nos va el tiempo directamente ¿Qué te dio y qué te quitó esta profesión? Bueno, me dio mucho, ¿no? Me dio la posibilidad de hacer lo que me gusta De vivir también de lo que me gusta Todo el cariño que recibís de la gente Tener una enorme experiencia Porque, o sea, al conocer también otros países Otras culturas Uno también aprende cosas, ¿no? Me quitó lo que te comenté antes Ese tiempo tal vez para compartir más con mi familia Con mi hija, ¿no? Sobre todo tiempo para la familia me quitó Y sí, pero hay que laburar No tanto tiempo, por ejemplo, amigos Yo tengo muchos amigos en la música Entonces eso Pero sí, eso sí Tiempo de... De los hijos sobre todo De los hijos y también por ahí de mis padres, ¿no? Porque yo desde que arranqué a los 16 años Y empecé a cantar es como que no paré Empecé a ser muy chica Claro, empecé muy chica Tengo una pregunta Si vos descubrís que tu mejor amiga Una íntima amiga tuya Su marido le es infiel ¿Qué haces? Hablo con el marido Ah, muy bien Sí En principio no se lo digo ¿Y si el marido te lo niega? Le digo no Porque primeramente si lo veo Lo tengo que ver yo Claro, sí Si yo lo veo Hablo con el marido Y mira, yo te vi Este... Cortá con esa situación Porque si no Por una cuestión de lealtad Se lo tengo que decir a mi amiga Y si sigue Se lo digo así a mi amiga Pero primero le doy la oportunidad a él ¿Vos sabés que a veces... Para no destruir una relación Que de golpe puede llegar a ser buena ¿Vos sabés que a veces Cuando vienen mujeres Le hago esta pregunta Y todas contestan lo mismo Lo que yo contesté Claro, sí, sí Que primero le lo hablan Y después se lo dicen directamente Claro Yo me los hombres por ahí Somos distintos Tratamos de... De tapar No sé si tapar Pero cuesta un poco más No, hay gente que lo dice directamente Yo creo... Creo que la mujer es más de decir directamente Inclusive si escucha algo o algo En general lo dice Lo cual no está mal Pero muchas veces Qué sé yo Por ahí por un momento de inmadurez O algo también Sobre todo También qué tipo de relación tienen Si es una relación de muchos años Y es una relación buena O positiva Es una lástima que por ahí se destruya Es un tema delicado Claro O si no que se lo diga a él Porque también es jolobado Dar una información Que puede separar a dos personas ¿Cómo te desenvolves socialmente? ¿Cómo me desenvuelvo? Sí, claro La parte social Que hay que hacer mucha... Hay que hacer mucha... Bueno, la verdad que yo no fuera... Viajo mucho por mi profesión Los fines de semana siempre estoy viajando Después las giras al exterior son largas De 15, 20 días Y mucho tiempo para vida social No me queda, la verdad Pero bueno, a través de mi trabajo Conozco mucha gente Hago amistades Y también eso es vida social Claro, sí, sí Hay que hacer las relaciones públicas Y de cosas Tengo amigos míos Personales Con los que comparto ¿Tenés amigos de la infancia? Sí, claro Que tengo amigos de la infancia Y del colegio Sí, sí, sí Tengo amigos de... Sobre todo de Paso del Rey ¿Cuál es tu mayor virtud? Ah, no sé Eso lo tendría que decir otra persona Yo creo que uno no No es objetivo O sea, sí me parece Que soy bastante generosa Es una gran virtud Generosa de golpe No soy celosa Con respecto a otros artistas ¿No? O sea, sí Hay artistas que de golpe No dan contactos O no dan un teléfono En ese sentido No tengo historia ¿En qué te faltan 5 para el peso? Este dicho Esto te lo pregunto Porque es un dicho de nuestra época Sí, bien Hace poco vino Darío Lopilato Y le pregunté algo parecido Y me dijo No sé de qué me estás hablando No sé de qué me estás hablando Es claramente otra vez Antes se decía mucho eso Claro 5 para el peso Siempre nos faltan Ay, bueno Tal vez me faltan 5 para el peso Porque queremos volver Con el programa musical Ah, qué lindo Con María Marta Que hacíamos antes Qué lindo Y no sé Nunca nos abren la puerta La empujamos La pateamos Todo Pero no hay caso Lo hacías con Rubén Mato Sí Y con la producción de María Marta Sí, sí, sí Yo he llevado a Hugo Varela Yo hago prensa Sí, sí He llevado a Hugo Varela Muchas veces Y creo que alguien más Sí, sí Me acuerdo Los años felices Los años felices Pasaron o están por venir Pasaron y están por venir No están por venir Muy bien Las dos cosas ¿Hay alguna cosa Que preferís no saber? Puede ser Puede ser No sé Yo creo que uno Nunca sabe todo ¿No? No, no, no No sé si tiene Toda la información De tu vida De tu entorno No sé si uno Tiene toda la información En general Desde chico Ni de los padres Tenés toda la información De que A mí me ha pasado Saber cosas De mis padres Después que mis padres Murieron por ahí ¿No? O sea Uno nunca sabe todo Y porque en nuestra época No se hablaba demasiado Claro Y ahora se habla también Se habla más Se habla más ¿Te gustaría ser inmortal? ¿Y para qué? Ay, me encantaría ser inmortal ¿Para qué? Para disfrutar de la vida Que es maravillosa Para eso nada más Para ser Para existir Qué bueno, ¿eh? Pero manténse como estás ahora Que estás espléndida Sí Sí, puede Sí Mientras que Que uno tenga salud ¿No? Que uno se sienta bien Y que funcione la cabeza Sí Bueno ¿Podemos escuchar otro tema? El tema número uno Porque se nos está yendo el tiempo Y queremos escucharla A la señora Tormenta, ¿eh? ¿Ya? Vamos No valió la pena No valió la pena Haberte querido Dar todo de mí Y fue un juego de tontos Fue tan solo eso Parada en la lluvia Me parezco a un clan Y no valió la pena No valió la pena No valió la pena Cuando te han herido Nada será igual No está bien Amar en sí Arlo todo Y no recibir Amor Y no es sabio necesitar Tanto a alguien Si nunca está Aquí No valió la pena No valió la pena Entregarme tanto Pues me lastimaste Y hoy te digo adiós No está bien Amar en sí Darlo todo Y no recibir Amor Y no es sabio necesitar Tanto a alguien Si nunca está Aquí No, no valió la pena No valió la pena Cuando te han herido Nada será igual Es una pena Es una pena ¿Cómo se llama este tema? Escuchamos Es una pena Que te conté Es el clásico de Bonnie Tyler Del año 76, 77 Hermoso Bello Bueno, también lo está acá En el último En mi vida es un concierto En tu vida es un concierto Así es ¿Tu vida es un concierto? La verdad que sí Porque Resulta que En ese álbum Hay una canción Que se llama La vida es un concierto Y el chico El muchacho que hizo el arte Es un amigo Que se llama Luciano Gómez Me dijo Vamos a ponerle En mi vida es un concierto Al álbum Porque vamos a vivir Viajando siempre De show en show Es que tu vida Te representa bastante Tu vida ha sido eso Sí, por eso Nunca hiciste otra cosa No, no, jamás No, no, no Nunca hice otra cosa ¿Y qué te hubiese gustado Ser, de no ser cantante? ¿Alguna vez lo pensaste? Yo cuando era chica Decía Decía Que iba Obviamente Y hubiera la universidad Yo era muy buena alumna Pero bueno Tengo solo el ciclo básico Porque empecé a cantar Y no No me dan los tiempos Que no sé No sabía bien Si iba a seguir O psicología O abogacía Estaba como indecisa Pero supongo Que hubiera Hecho alguna carrera Universitaria Pero te fue muy bien En la música Sí, totalmente ¿Qué condición pone En un plano de igualdad A todos los seres humanos? Y la condición De hijos de Dios Todos digamos Que estamos hechos De lo mismo Pero tal vez Cada uno Desarrolla diferentes cosas ¿No? De acuerdo a A su vida Sus experiencias O Creo que Sí, en esencia Somos todos iguales Pero después En cuanto a los actos Ahí sí cambiamos ¿No? O sea Por algo hay personas Que hacen bien Y personas que hacen mal ¿No? Claro ¿Hay algún hecho Que no te podés quitar De la cabeza? ¿Algún hecho Que no me podés quitar De la cabeza? No, no, no No algo así Dramático En particular No Así un hecho Dramático De mi vida En particular No No Algún hecho Que no sea de tu vida Que fue Algo que Que me haya impresionado Algo que haya visto Y No uno en particular No sé Hay cosas Accidentes Cosas que he visto En la ruta En las giras Así Esas situaciones Circunstancias De vida De muchas personas Cosas que tienen que ver Con el sufrimiento Humano ¿No? Tendrás muchas anécdotas En tantos años De viajar De hacer De grabar De hacer show De hacer televisión ¿Se te ocurre alguna Para contarme? La que contó María Marta No se puede contar No Se podría contar Pero bueno Conta otra Ya contamos En el corte Contó una Que es muy graciosa Pero Estoy pensando Porque hay Hay tantas cosas Es difícil ¿Viste? Cuando tendría que haber Hecho un Un ayuda a memoria Antes de venir Ahora con el champagne Me pedís Pero ¿Sabes lo que ocurre? Que pierde Pierde espontaneidad Si no Pasamos Y vamos a otra pregunta Sí Mejor Y después Si me acuerdo Te cuento alguna ¿Qué mirada Tenés sobre la vida? ¿Qué mirada Tengo sobre la vida? Y la Trato de entenderla ¿No? ¿Viste? Porque muchas veces Uno ve cosas Y pensamos Ay Que es una injusticia O que esto O por qué Todos nos pasan eso Que hay momentos En nuestra vida Que entramos en crisis Con Dios Con Con Pero trato de Son muy crecientes ¿No? Creo en Dios No es que profese Alguna Religión en particular O sea Es como que soy Creo que tiene un nombre Creo que sincretista Es como que Creo que Que hay un único Dios ¿No? Por más de que muchas veces Las ideologías humanas Quieran Dividirlo a Dios Y se apropen de Dios Pero Dios es de todos De los cristianos De los musulmanos Y puedo rezar En una iglesia cristiana Como Como en una mezquita ¿No? Como las hay en España Que son hermosas Esas La mezquita de Córdoba Que es una de las más grandes Del mundo O sea Que creo que Dios es uno Y es de todos los seres humanos Y todo lo demás Es un invento De la mente del hombre Todas esas peleas Lo que estamos viendo ahora ¿No? Con el terrorismo Y todo Todo eso Me parece Como barbarie Como que al hombre Todavía le falta O a algunos hombres Le falta evolucionar mucho Para entender que Dios Es solo uno Y es de todos Pero la vida Trato de entenderla ¿No? Las cosas que me pasan Las cosas que le pasan A los demás Yo creo que hay que encontrarle Un sentido Porque si no le encontrás Un sentido Podés ser una persona resentida Si te pasa algo malo ¿No? Entonces tenés que tratar De encontrarle un sentido A lo malo Que te toque vivir ¿Qué recuerdo tenés De la primera vez? ¿En qué sentido? ¿En el que vos estás pensando O en el que quieras? La primera vez Fue con un novio Que tenía Y la verdad Que no Porque éramos muy inexpertos Los dos Claro Él se quedó dormido Después No sé No fue muy romántico ¿Habías tomado champán? No Pero él era muy chico Me acuerdo que fui con la guitarra Se ve que me hacía compañía Y este Y Y Y Tengo Éramos muy inexpertos los dos ¿No? Así que Pero Pero sí tengo un lindo Un recuerdo simpático Digamos De la primera vez Y gracioso Después de tantos años En el escenario ¿Qué es lo peor Que le puede pasar a un cantante? No escucharse ¿Cómo es eso? Cantar sin retorno Que es Que cuando hay problemas de sonido Es decir Cantás Pero no te escuchás Entonces tenés los músicos Muy fuertes atrás Y no No escuchás Entonces bueno Ahí es donde sale el oficio Que eso Lo aprendés con los años también Poder cantar sin escucharte Ah bueno eso ¿Hay algo en lo que dejaste de creer? Ah En algo Ah yo siempre creo Sí, sí Creo que Lo que pasa es que no creo en una De una manera absoluta Y si vos por ejemplo decís La justicia Creo que hay jueces justos Y jueces injustos Pero creo que hay Hay buenos jueces En nuestro país Y Y ¿Entendés? Es decir No es que diga Ay Nada sirve No Yo creo que sí Que es como todo ¿No? Pero No dejo de creer Yo creo que siempre hay que creer Y volver a apostar En todo ¿Qué tres experiencias Debe atravesar una mujer Antes de morir? Ah Dios mío Son cinco Pero te pido tres Son pocas Sí bueno Para toda una vida Son pocas Bueno Cinco entonces Bueno Tener un hijo del corazón O adoptado Oh sí perdón Tener un hijo biológico O del corazón Es importante Porque creo que Criar un hijo Es como que te completa ¿No? Es decir Uno deja de pensar en uno Uno ya es más importante El hijo que uno Entonces uno es como que Deja de ser autocentrado Yo creo que tener un hijo Tanto para la mujer Como para el hombre Es importante Sea biológico O adoptado Pero es muy importante eso Para la madurez de uno Claro Después Dos más Que sean fundamentales En el caso de una mujer Estamos hablando A una mujer Sí claro Yo creo que la mujer Siempre es importante Que Aunque se dedique puntualmente A las cosas del hogar Que haga algo Alguna tarea o algo Y que tenga su independencia Económica Es muy importante eso Para la mujer Y después la tercera No sé No sé Creo que trate De llevar las cosas En equilibrio Lo laboral Con lo familiar Porque le pasa A las mujeres Que por ahí Se dedican mucho A la familia ¿Verdad? Claro Y se olvidan Se olvidan De lo laboral Y por ahí Se separan Y están como perdidas Porque se apoyaron Mucho en el hombre Entonces creo que Es muy importante Que la mujer Aunque tenga hijos Y se ocupe de su casa Haga algo O venda cosas Por catálogo O lo que sea Pero que tenga su ingreso Y por una cuestión Psicológica Más que económica Y a su vez La mujer que trabaja Que siempre Las mujeres que trabajamos Tenemos culpa Porque tenemos Esa cosa cultural Con la casa Y con los hijos Algo que ya Tiene años de historia Y lo queremos superar Y obviamente Sabemos que Trabajamos Y que está bien Lo que hacemos Pero hay una cosa En el inconsciente Sí, claro Siempre está eso Pero bueno También las que trabaja Llevar la parte Afectiva y familia En equilibrio O sea Llevar Yo creo que la vida Hay que hacer todo Pero llevarlo Como un malabarista En equilibrio Nunca descompensarte ¿Sos una mujer De pedir permiso O de arremeter? No, de pedir permiso No, no Arremeter en qué sentido No Mandarse Mandarse Me asustaste No, no No le voy a asustarte Bueno Se nos está yendo La hora El tiempo Acá el productor Quiere escuchar Un poquito Vamos a escuchar De Sebando Mate Bueno, te puedo contar La anécdota De cómo escribí Sebando Mate Dale, dale Tengo dos preguntas más Y después quiero Me contaste una anécdota Por ahí te sirve Esta anécdota Yo tenía la música De Sebando Mate Y yo vivía en Paso del Rey Y tenía que reunirme Con Jaco Seller Y tenía que irme Desde Paso del Rey Hasta Saavedra Que era donde estaban Los estudios Y las oficinas De Recia Víctor Y Jaco Seller Nos habíamos reunido Un montón de veces Yo le había mostrado Muchas canciones Pero ninguna La veía como para grabar Entonces Yo esa mañana Me levanté muy temprano Porque tenía que Antes de ir a Saavedra Escribir la letra De la canción Yo tenía la música Nada más Y la verdad Que no se me ocurría Nada 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 Era terrible Y empezaba Y no había caso No le encontraba La letra a esa música Entonces dije Bueno ya Yo empiezo a ver Voy a poner lo que veo Si le gusta Le gusta Y si no le gusta Que se yo No grabaré Entonces Mi mamá Le se va a matar A mi papá Cerca de mi casa Estaba la iglesia De los franciscanos Que llamaban A misa Las señoras Iban a hacer las compras Los chicos Iban al colegio Y bueno Y yo empecé A poner simplemente Lo que dije Claro Toda mi ciudad Empieza a despertar Rostros van y vienen No sé a dónde van Yo empecé a ver Lo que veía Esa mañana Y bueno Y cuando Y aparte La hice muy rápido Porque no la pensé Mucho la letra Y este Y tal vez así Que siempre me hacían Bromas Porque me decían Eso que decís Y yo acaricio Tu primavera Que en la pieza Se quedó ¿Qué quiere decir? Porque en realidad No quiere decir nada Pero sonaba bien Era una metáfora ¿No? Y este Pero no Era como una Era una metáfora ¿No? Y bueno Y cuando llego Y se la canto A Jaco Cero Me dice Bárbaro Grabamos la semana que viene Y yo dije Bueno La pegué Y así empezó todo Y se vendió muchísimo Sí, sí, sí Muchísimas Yo estaba diciendo En internet La cantidad De simples Salió un simple Y vendió Más de medio millón De discos Y siguió bien Porque dicen Lo que vendió Al comienzo No, no Lo que ha vendido A través de los años Aún hoy En mis liquidaciones De Sadaik Las dos canciones Que más derechos generan Son Chico de mi barrio Y Se van a mate Es increíble Y también Ya la vamos a escuchar Ya la vamos a escuchar Ya, ya está Bueno, dale La escuchamos Una vez a la semana Somos pasajeros De la madrugada Nos amamos sin medida Con el alma Y con la vida Y volamos en la noche Como si jamás Hubiéramos amado Y tu cuerpo Con mi cuerpo Son dos bailarines Tan apasionados Y tu boca Con mi boca En un beso eterno Siento un sustanciado Entre sábanas ardientes Nos amamos para siempre Amantes Esta canción se llama Amantes Amantes Que es del álbum 40 años 40 canciones Hermoso Sí Que el álbum 40 años 40 canciones Los saqué cuando cumplí 40 años de carrera Y tiene un CD Con los clásicos Y un CD Con temas nuevos Que es donde está Amantes Y ahora nos vamos Al CD De los clásicos Que está ahí Se abandonó Mientras lo buscan Un pequeño secreto Para ser feliz Cortita Porque se nos va el tiempo Un pequeño secreto Para ser feliz Y ser positivo Yo creo que Como que hay que Despegarse De las cosas negativas Y también No vivir En las cosas Del pasado Que eso a la gente Le pasa mucho Siempre estar Mascuchando Mascuchando Ah que me hicieron esto Hay que despegarse Hay que soltar Todo lo negativo Me quedaron muchísimas Preguntas para hacerte Pero antes de despedirte Aparte de agradecerte Te quiero dar una invitación Para que vayas a cenar A un lugar Que se llama Michimiei Que está justo enfrente De la Plaza Dorrego Que se come En una cocina italiana Maravillosa Y te van a recibir Bárbaro Bueno ok Ahí estaremos Y vas a ir a comer Con quien quieras Con el chico de tu barrio Con el que fue Ay muchas gracias Muy amables Muchas gracias por las flores Y te voy a hacer La última pregunta Si ¿Por qué aceptaste la invitación? Porque no nos conocíamos ¿No? No nos conocíamos Pero bueno Son amigos de María Marta Y María Marta es amiga Y sabía que me iba a traer A un buen lugar Y hacía mucho Que te queríamos tener Ah mira No lo sabía No se daba No se daban los tiempos No sabíamos Cómo ubicarte Ayudó un poco a Adela Y me recordó Adela Montes Bueno ¿Tú viste cómoda? Súper cómoda Súper cómoda Sí, sí Bueno nos vamos con Concebando mate con amor Concebando mate con amor No lo encuentro ¿Cómo que no? Si quieren voy yo No está Ah no hay tiempo Bueno Para tu otro programa Lo vamos a pasar Bueno Un gusto Gracias Suerte Buen año Gracias Nos vamos Nos vemos la próxima Semana Que tengan Una buena semana Y pórtense bien Y si no Avisen No apareció el tema ¿No? No No apareció el tema Y si no No apareció el tema Gracias por ver el video.